Buenos días amigos de GeoSport, estamos en transmisión indiferida para este partido de Liguilla de la categoría 2007 en la Liga Proyecto 2000 que es dirigida y presidida por José Torres. Los conjuntos que se están enfrentando hoy en la mañana, sábado, es el conjunto de Atlas vs. Pumas. En esta categoría la semana pasada en el primer partido de ida, el conjunto de Atlas lleva la ventaja por 3 goles a 2, o sea su ventaja es de un gol arriba. En el primer tiempo de este partido, el partido acaba de culminar en su primer tiempo con el marcador igualado 0 a 0. Quiere decir que hasta este momento clasificándose a la semifinal está el conjunto de Atlas, dirigido por el profesor Marvin Ortega. Vamos a dar la lista tanto de Atlas como de Pumas. Atlas la va a atacar en este segundo tiempo, de izquierda a derecha, viste camiseta roja, chornero, calcetines negros. Y sale en el arco con el número 1, Damián López, con el 5, Ian Pelayo, con el 3, Kemar Martínez, con el 21, Ricardo Rodríguez, con el 24, Andrew Gómez, con el 23, Ricky Campos, con el 29, Eric Moreno, con el 14, Alan Paredes, con el 8, Damián López, con el 9, Dani Martínez, con el 37, Sebastián Bardales. El conjunto tiene su suplente, el conjunto de Atlas, el 14, Gerardo Cervantes, el 36, Alex Córdoba, el 13, Toño Torres, el 15, Pedro Luna, el 10, Huesitos, el 35, Omari. Dirige el conjunto de Atlas el profesor Marvin Ortega y la asistente, la señora María Saavedra. Mientras tanto el conjunto de Pumas, que va a atacar de derecha a izquierda, viste, Cazaquía, Dorada, con Azul y Chora, Azuco, Dorado y Calcetines Negros. Sale en el arco con el número 17, Manuel Arevalo, con el 8, Brandon Romero, con el 7, Jessy Mendoza, con el 22, Alejandro Morales, con el 28, Dios, Elin Vielmas, con el 2, Emiliano Hurtado, con el 11, Oscar Lozano, con el 23, Diego González, con el 4, Daniel Castro, con el 10, James Estrada. Dirige el conjunto de Pumas el profesor Esaé González, árbitro que dirige el encuentro del señor José Vargas. Dice que todo está listo, todo resuelto y vamos a mover la pelotita estos últimos minutos para definir el primer semifinalista de esta categoría, 2007. Vamos bien de balón el conjunto de Atlas, la tiene abajo el número 3 Martínez, Martínez abre el juego, nuevamente la tiene ahí Germán Martínez. La engancha, la pisa ante la marca férrea del conjunto de Pumas, ahí va saliendo y va poniéndose, desponiéndose el jugador Alejandro Morales. Y nuevamente Germán Martínez va a sacar este lateral a favor del conjunto de Pumas. Dios pone en transmisión indiferida desde el Sheldon Park, saca el balón, la pelota va yendo hasta el otro extremo, va metiendo el pelotazo para que vaya y salida. Nuevamente Sebastián Vargas, primero el porretero Arevalo agarra el balón y la va descontando en primera instancia. Con pierna cambiada va a sacar la pelota, no cruce el medio campo, antes poniéndose nuevamente Germán, pero va robando el balón en salida nuevamente el conjunto de Pumas. La tiene nuevamente en salida el conjunto de Atlas a Media, recupera Pumas, sale con todo ahí Andrew Gómez, la tiene Andrew Gómez metiendo el balonazo para que vaya y salida Alan Paredes. La tiene Alan Paredes, no sale el balón, pero viene recuperando desde ahí el conjunto Pumas. Nuevamente el conjunto de Atlas con Ricky Campos, recupera el balón en el medio campo. Ahí lo tiene en salida nuevamente el jugador Germán Martínez, la tiene Martínez. Engancha, pone vuelo, puede sacar el centro, bien, al cierre saliendo con todo Oscar Lozano y la va sacando al tiro. Tiro, 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 vamos a ver si es lateral. Lateral dice el árbitro José Vargas, que va a cobrar Martínez para el conjunto de Atlas. Cobra con el silbato ahí el profe Vargas, se va a cobrar lateral Martínez, viendo qué compañero está. Está desmarcado, la pelota va para este, el balón va teniéndolo ahí, salida nuevamente para que vaya. Ahí el jugador, el número 34, la va poniendo nuevamente salida, puede recuperar el balón. La pelota se va, el saque de meta a favor del conjunto de Pumas. Dios por la transmisión indiferida, ya lo sabes. Inscríbete, suscríbete a la página y al canal, se va a cobrar este saque de fondo a favor del conjunto de Pumas. La va colocando el back central, ahí la tiene Oscar Lozano, toma vuelo, la pelota va yendo por elevación. Ante el medio campo, la va recogiendo ahí, la jugadora, Joseliana. Vielma pierde la pelota, se va perdiendo lateral a favor de Pumas. Sí, dice el árbitro, el árbitro Vargas. El juez colegiado FIFA va a sacar el conjunto de Pumas. Va 0 a 0 con este marcador, va clasificando Atlas en la semifinal. Cuidado, va atacando el conjunto rojo, se va metiendo nuevamente salida. La va metiendo para que vaya Moreno, puede sacar el centro, la pretaca, lo corta, gol. ¡Gol! 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 ¡De Atlas! Con la casaquilla número 34. ¡Ay, ay, ay! Profe, gracias, parece que es Andrew Gómez, vamos a ver. La casaquilla número 34, qué gol le esperó y el porrotero, Emanuel Alévalo, no pudo hacer nada y se va arriba con ventaja de dos goles el conjunto de Atlas. Ahora le va a costar más en el ataque el conjunto de Pumas. La tiene salida Pumas, que sí te herido, va saliendo nuevamente para que vaya Romero. Tiene balón para que la tenga ahí, hurtado, saca el centro. La pretaca la va teniendo nuevamente recepción para que vaya el conjunto de Rojo. La tiene Sebastián Martales, pierde el balón, la recupera atrás el conjunto de Pumas. Bien atrás nuevamente, en salida ahí el conjunto de Rojo. La tiene nuevamente ahí el Pumas, en media distancia. En salida va teniendo Ricky Campos el balón. Abre ahora el Pumas para que vaya nuevamente el balón. Va teniendo el balón nuevo, el porrotero. Damián López agarra el balón. Copia la cambiada, saca el esférico. No cruza el medio campo, ahí se te pone el medio campo de Pumas. Un cabezazo de conjunto de Atlas. Nuevamente la pelota va yendo y roba el rebote. Recupera nuevamente en acción a la pared. La recupera Pumas en el medio campo. Bien Jocelyn. Nuevamente sale conjunto de Atlas. Martínez rechaza el balón. La pelota se va quedando nuevamente en la intervención. Ahí se ve conjunto de Atlas. Qué buena jugada. La ha tenido Sebastián Martales. Engánchate la marca férrea de la señorita. Ahí Jocelyn tiene la pelota. Jocelyn abre el balón. Nuevamente en el medio campo la tiene ahí el 18. Va poniendo para que vaya el salida. Nuevamente Brando Romero. Nuevamente Jocelyn tira la pelota. Va metiendo el profundidad. Sale Martínez nuevamente para Atlas. Busca profundidad. Cuidado que se viene de Atlas. Ahí está. Nuevamente se puede venir. Ahí está el dueño del salto. Dispara. No. El balón va a ser fuera. Saqué de meta. Fue de conjunto de Pumas. Que va perdiendo por un gol a cero. Vemos a Profesor Esael González. Dando las instrucciones. Diciendo a sus pupilos que todavía hay tiempo. Que todavía falta. Todavía podemos ir al empate. Dice el profe. Tiene que hacer para clasificar el Pumas. Tres goles inmediatamente. Aunque sea. Ya ir descontando. Saca desde el fondo al jugador. Oscar Lozano. La pelota queda corta. Ahí se va el conjunto de Pumas. Pero primero sale Damián López. Agarra el balón. Con pierna cambiada. Va a sacar este esférico. La pelota va yendo por elevación. Cruza el medio campo. Ahí la tiene el conjunto de Pumas. Se va yendo al ataque nuevamente. Todavía quiere más. La persiste. Abre el juego. Busca salida. Nuevamente se va el Pumas. Nuevamente el contragolpe. La tiene Alejandro Morales. Se engancha hacia adentro. Bien en la marca Ferrer. El conjunto de Atlas. Pero sale de atrás. Bien el Pumas. La tiene enganchando Romero. Va a ir un empujón de Martínez. El árbitro no dice nada. Ahora sí sale nuevamente el conjunto azul. De atrás va a rematar con todo el Atlas. Nuevamente Martínez va poniendo el balón. Para que vaya a salir el conjunto rojo. La tiene ahí nuevamente el conjunto de Pumas. Nuevamente de atrás. El back central va recorriendo con todo. Y el balonazo lo va votando Alejandro Morales. Al lateral a favor del conjunto de Atlas. Estamos en transmisión en Tiferia. Por el canal de GeoSport. El mejor canal de channel de YouTube. De fútbol amateur. Es lo que viene a hacer. Todas las ligas del sur de California. Ya saben. Contamos ya casi casi con 21 mil vistas. Y más de 420 suscriptores en el canal. Vamos para arriba señores. Seguimos en esta transmisión. Ahora vemos que va a sacar el conjunto de Pumas. Va a sacar Pumas el balón. La tiene nuevamente en consistencia. José Mendoza mete en el centro. Buscando en salida para que vaya. Ahí. Yosele Inviar más pierde la pelota. No la entiende. Y la pelota se va perdiendo. Saque el lateral a favor del conjunto de Atlas. Ahí la tiene nuevamente el pie. Yosele Inviar más pierde. Pone el pie y lo saca nuevamente el balón. Al lateral. Diospor en vivo. En vivo no. En transmisión es diferida. La tiene nuevamente el conjunto de Pumas. Bien. Ahí atrás. El portero del conjunto de Atlas. Damián López. Con pierna cambiada. Saque el balonazo. Cruce el medio campo. Yosele pone la cabeza. Cuidado que se puede venir. Contra el golpe de Pumas. Ahí la tiene nuevamente de Atlas. Engancha nuevamente el conjunto de Rojo. Hacia adentro. La va motiendo para que vaya al centro. Para que la tenga. Y nuevamente el conjunto de Rojo. En salida se va el Pumas. En contragolpe. Hay un mano a mano. Va Martínez a ayudar. Ahí la tiene el capitán. No. Primero va el número 34. Pero le antepone al jugador del conjunto de Pumas. La va votando al lateral. Un saludo para todos los referis colegiados FIFA. Sobre todo para José Vargas. Que en estos momentos. Está dirigiendo un partido importantísimo por la Liga Proyecto 2000. Una liguía. En la cual se va a definir ya el primer semifinalista. La saca Martínez. Pone el balón rápido para que vaya Dani. Para Dani. El balón va cruzando hasta el otro extremo. Y se pierde al saque de meta a favor de Pumas. Gia Sport en transmisión indiferida. Para el canal de Channel Gio TV Espora. En la narración y conducción Giovanni Yuria. Para este partido transcedental. Gracias a todos los amantes del fútbol amateur. Sobre todo a los de categoría menores. Que estamos en conexión. Va a sacar del fondo el conjunto de Pumas. La acomoda. Oscar Lozano. Da dos, tres pasos atrás. La pelota va por elevación. Nuevamente la tiene ahí. Yoseli. Pero recupera bien ahí atrás. Cuidado que hace 24 golpes. La tiene nuevamente. 34. Huelve jugado para Dani. La tiene Dani. El árbitro Vargas. Dice upside. Upside cuando Dani Martínez estaba en upside. Dice Vargas. Juez colegiado FIFA. Con la mano arriba. Estiro libre. Indirecto que va a cobrar el conjunto de Atlas. Perdón de Pumas. Desde el fondo. Va el jugador Oscar Lozano. Ahí está el jugador Oscar Lozano. Saca el balonazo. La pelota cruza en medio campo. Ahí nuevamente la rechazando Atlas. Bien. En salida se va. Aún en posición. Axel Córdoba. Pierde el balón. La recupera nuevamente. José Mendoza para Pumas. La tiene conjunto azul. Se va nuevamente el conjunto de Atlas. De Pumas. Cuando James Estrada estaba entrando. El árbitro Vargas. Dice tiro de esquina a favor de Pumas. Bien Martínez en el cierre. Vamos a ver que sale de este tiro de esquina. Se va a cobrar este tiro de esquina a favor del conjunto de Pumas. Que necesariamente tiene que ya ir recontando si es que quiere soñar con llegar a la semifinal. Se va a cobrar este tiro de esquina. Se arman las parejas. Vemos a Yusel y Bielma atrás. Ahí la tiene nuevamente en el rechazo. Nuevamente conjunto rojo. La va teniendo nuevamente Pumas en salida. Ahí nuevamente va metiendo el balón. La pelota arriba. Tiene que poner balota el balón. El balón en el suelo. No puede jugar así. Lozano va ahí. Pero nuevamente ahí tiene Martínez. Dani Martínez. El dueño del cumpleaños de hoy día. Felicidades hermano. Feliz cumpleaños. Que tus sueños se sigan realizando. La tiene nuevamente conjunto de Atlas. Se va nuevamente en ataque. La va metiendo para que vaya en el centro. La pelota va quedando corta. El portero. Emanuel Aderba lo bajo. Cuidado que se le escapa el balón. Miren el rechazo. Todavía no pasa peligro. Se complicaron. Parece que iba a ser un blooper. Bien de atrás. Saliendo con todo. El jugador. El número 3 tiene que poner el balón. La pelota se abre. Engancha. Pisa. Ya lo tienes ahí papá. Claro. Ese era hace rato. Tiene el balón en el conjunto de Atlas. Se va nuevamente en el ataque. La tiene Yidani. Engancha. Puede disparar. El balón se va hacia arriba. Cuidado con el portero. El balón casi se mete. Se va afuera. Saque de meta. Favor el conjunto de Pumas. Vemos a profesor Marvin Ortega. Parece como si estuviera perdiendo el partido. Se desespera. Le pide a sus muchachos. Y le exige más. Va a sacar desde el fondo Oscar Lozano. Con pierna cambiada. La pelota no va muy arriba. La recupera Yidani. Para el arco. El balón se va afuera. Saque de meta. Favor el conjunto de Pumas nuevamente. Y es por la transmisión y diferida. Va a poner nuevamente Lozano el balón. Oscar Lozano. El número 11. Dueño de las pelotas paradas. Abajo en el conjunto de Pumas. La pelota va en el medio campo. La va reseccionando nuevamente a medio. Hace el conjunto de Atlas. La tiene nuevamente Andrew Gómez buscando el balón. Se va nuevamente. Aunque salvándole de atrás el conjunto de Pumas. Ahí va Jocelyn. Tiene el balón. Pide la pelota. Pero no. Se le pierde el árbitro Vargas. Dice el lateral a favor del conjunto de Pumas. Vamos a ver. La tiene nuevamente para que vaya el conjunto de Pumas. Ahí está Oscar Lozano. La pelota va por elevación. El portero. Damián López agarra el balón en segunda distancia. Copián le cambiaba. Va a sacar la pelota. Cruce el medio campo. Ahora la tiene nuevamente el conjunto de Atlas. Se va Dani. La tiene Dani Martínez. El número 9. Quiere bajar el balón. A la marca va Oscar. Ahí la Dani. Zumba. La pelota por encima de él. Nuevamente ahí rechazando el conjunto de Atlas. De Pumas la tiene nuevamente atrás. Ahí de atrás va el conjunto rojo. Se va en salida. En contra el golpe del conjunto de Atlas. Buscando a Dani. No la entiende la jugada. Oscar Lozano en la marca. Bien nuevamente. De atrás el conjunto de Pumas. La jugadora. Yo se le importa el balón. La pelota la tiene nuevamente el conjunto de Pumas. Se mea en medio campo. La va poniendo Alejandro Morales. Tiene el balón para que vaya Martínez. Nuevamente en el rechazo. Bien la extrema de defensa del conjunto de Pumas. Se va ahí al contragolpe. El conjunto rojo. La tiene en salida ahí. El conjunto de Pumas busca el lateral a favor del conjunto azul. El árbitro Vargas dice que va a haber un cambio. Sale en el número 25. Y hay un cambio. Vamos a ver. Va a cobrarse este lateral a favor del conjunto de Pumas. Gios pone partido indiferido. Para el canal de Chávez. Más visto en todo el sur de California. El árbitro Vargas dice que ya que juegue. Que seque el lateral. Se va a cobrar este lateral a favor del conjunto de Pumas. La pelota la tiene ahí nuevamente. Conjunto azul la tiene. Alejandro Morales quiere abrir el juego. El juego de balón nuevamente va perdiendo. La va recuperando lateral a favor del conjunto de Pumas. La va a sacar Morales. Se la deja. Se la cede para Jocelyn Bienmas. Jocelyn abre el juego para Morales. Busca ahí en salida. A la pelota la tiene. Se va a sacar de meta a favor del conjunto de Atlas. Ahí está Martínez. El capitán de conjunto de Atlas. Acomodando el balón. El número 3 Germán Martínez. Va a sacar el balón desde el fondo. Estamos jugando ya aproximadamente 15 minutos de este segundo tiempo. Ya falta poco. La pelota la saca Martínez. La pelota va por elevación a media. A media altura la recoge ahí. Dani Martínez. Cruce medio campo. Cuoco al pequeño que es terrible. Lo dejó atrás a Oscar. Entra Dani. Seca la marca de dos. Ahí un favor. Tiro libre a favor del conjunto. De atrás. Vamos a ver qué dice el juez. El colegiado FIFA. El señor. El señor. José Vargas que cobra penal. Dentro del área con esto aseguraría. Si es que lo mete. Atlas aseguraría un 2-0 ya. Arriba que lo pondría. Casi firmémonos a media. Hace ese cheque. Ya en la semifinal de la categoría 2007 de la Liga Proyecto 2000. Ahí comándose la cintura. La va a tener Germán Martínez el capitán. En el arco está frente a él. Emanuel Arevalo. El árbitro Vargas dice que tranquilo. Que rebote. Va a correr. Ahí Germán Martínez. El árbitro ya pitó. A dos, tres pasos la víctima. El verdugo dispara. ¡Martínez! Se viva Arevalo de verdad. Dos cráneos que no puede botar. Nuevamente el balón va teniéndose. El recupero. Bien se salva ahí. El conjunto de Pumas. La tiene salida nuevamente Pumas. Jugando Andrew Gómez iba a buscar el balón para atrás. No puede contener la pelota y se le va al lateral. La saca Oscar. Oscar Lozano. La pelota va chocando en la cabeza del jugador Andrew Gómez. Y se va perdiendo nuevamente al lateral. Se va a salir nuevamente Pumas en el medio campo. El balón se pierde nuevamente al lateral. Lozano va a sacar nuevamente este balón. Saca el lateral Pumas. Y atrás. Boa despejando atrás. Nuevamente Pumas en el medio campo. Ahí atrás la extrema defensa. Buscando salida. Buscando el contragolpe. El conjunto de atrás. Cuidado con Derrick. Es peligroso. Bien. La defensa del conjunto de Pumas. Ahora jugando en línea. La pelota va quedando corta. Nuevamente se va a ir al conjunto de Pumas. Pero bien Martínez. Ahí tiene balón. El ahorita dice faula. Empujó. Un tiro libre. Vemos al entrenador. Esa. El profesor Marvin Ortega. Ya. Como si estuviera perdiendo la clasificación. Y va ganando por un gol arriba. Más tranquilo. Lo vemos a Isabel González. Técnico de Pumas. Debe ser carácter diferente. La vive más el profe. El profe Marvin. La tiene con Kutte Pumas nuevamente. Un poco más allá de medio campo. Cuando en media vuelta va buscando el balón. Diego González choca en la inmensidad del defensa. Atrás se pierde. Al lateral. Just Por en transmisión y diferida. Podrás ver este partido aproximadamente una hora en el canal. La tiene conjunto de Atlas. Bien. Así recuidado. Sale el porrotero de Manuel Arevalo. Con pierna cambiada. Saca el balonazo. Lo cruza en medio campo. La pelota va buscando. En salida nuevamente el conjunto de Atlas. La va teniendo el conjunto de Atlas. La engancha. Pisa nuevamente en salida para que vaya Andrew Gómez. Qué buena jugada. En salida nuevamente se va el conjunto de Atlas. La tiene nuevamente por el proyección. El árbitro dice qué fue. Qué pasó. Cambio. Hay lateral. Y cambio. En el conjunto de Atlas. Se va al conjunto de Pumas. Hay cambio. El profesor Esaú González. Esael González ya hizo el cambio respectivo. Lo va a cobrar a Atlas. Ahí está Dani Martínez. La pelota va cruzando hasta el otro lado. Se pierde. Al lateral a favor del conjunto de Atlas. La va a cobrar el conjunto de Rojo. La tiene nuevamente en salida de Atlas. Se va nuevamente en el rechazo del conjunto de Pumas. Con Jessy. Mendoza. Nuevamente atrás el árbitro Vargas dice abajo. Tiro libre. Tiro libre. Y ahí nuevamente Oscar Lozano. Tiene el balón. Con dos, tres, cuatro pasos atrás. Y la pelota a media nuevamente va rechazando el conjunto. El conjunto rojo de atrás. Nuevamente. Al ataque el conjunto de Pumas a media. Nuevamente. Es un ir y venir. Se está jugando. Ya no. La parte técnica. Si no más coge el corazón. Se están yendo para adelante los de Pumas. Ya un poco desordenados. Ya saben. Que el tiempo es el tiempo. Y a veces es el tiempo. La verdadera razón. Porque muchos equipos se quieren. Fuera. Fuera de grandes finales y semifinales. Como el conjunto de Pumas. Que en estos momentos ya no queda más que escasamente cinco minutos. Y ya está perdiendo una clasificación. Y vemos a atrás como el primer semifinalista. A la liguilla. De proyecto 2000. La categoría 2007. Va a sacar el conjunto de atrás desde el fondo. Vamos a ver. No. Hay un lateral. No. Va a sacar Martínez. El saque de meta. A favor del conjunto de atrás. Con el balonazo Martínez. El capitán. La recoge de atrás de Pumas. Cuidado con el ataque de Pumas. La tiene Jocelyn. No. Le rechazo nuevamente. Se va el conjunto de atrás. Ahí está nuevamente para que vaya en salida. Ahí va más allá. Tiene nuevamente el balón para que vaya en 34. Abre el juego. Cuidado que se viene. Se puede venir. La tiene Dani. No. El árbitro. José Vargas. Dice. Offside. Tiro libre a fondo para el conjunto de Pumas. Va cobrando Oscar Lozano. Dos, tres pasos atrás. La pelota va a medias por elevación. La pelota cruce en medio campo. Ahora se va a salir nuevamente el conjunto. El conjunto de Pumas. Pero bien al cierre nuevamente. Ahí el equipo rojo de atrás. En salida se va Ian Pelayo. Pierde el balón. Y se pierde lateral a favor del conjunto de atrás. El árbitro Vargas dice un momentito. Un momentito. Cambio. Va entrando. Va ingresando en el conjunto de atrás. Gerardo Cervantes. El cambio que ha hecho. Modificado el profesor Marvin. La tiene. Yoseley Bota. El balón. A la lateral a favor del conjunto de atrás. Ahí la tiene. Nuevamente buscando. Amarra a la latina. Salta. Adani. Cuidado que se va a contragolpe. Conjunto de atrás. Se puede venir el segundo. Sale por terreno. Le va a la dispara. No. Se fue a fuera. Saqué de meta a favor del conjunto de Pumas. Gio Sport desde el Sheldon Parra. Transmisión y diferida. Podrás ver este partido ya en una hora. Cuando yo lo diga, yo lo estará viendo. Va a sacar de fondo el conjunto de Pumas con Oscar Lozano. Copiar la cambiada. Ahí el balón. La va reseccionando nuevamente. El conjunto de Pumas. El balón. El árbitro. Dice que hay un empujón. Tiro libre a favor del conjunto de atrás. La va a cobrar atrás. El conjunto azul. Oscar. Oscar Lozano. Dueño de las pelotas paradas en el conjunto de Pumas. La pelota va a media. En el rechazo. Va buscando el balón para que vaya. Ahí la jugadora. La número 25. Dios es el imperio de la pelota. Se va a lateral a favor del conjunto de atrás. Vemos al profe de Zay González. Ordenando a su gente. Y ya vemos al árbitro. Al señor Vargas. También ya controlan el cronómetro. La tiene ahí nuevamente atrás. En el medio campo. Hay un rechazo. Nuevamente se va. La tiene Yossel. Y quiere enganchar. Vielma. Engancha. Agarra. Toma vuelo. Va sacando el balón. La pelota va quedando corta. Nuevamente en el rechazo se va. El conjunto de Pumas. La va agarrando nuevamente. Salida. En el medio campo. El conjunto rojo. La va poniendo ahí. Para que vaya el conjunto de atrás. Lo buscan a Dani Martínez. El árbitro dice. Offside. Nuevamente lo agarran y lo pillan a Dani Martínez. En Offside. Y hay tiro libre defensivo para Pumas. El partido lo va ganando. El conjunto de atrás por un gol. La cera. Falta poco. Y esto quiere decir que clasifica a atrás por el global. Sería 4-2 y pasaría. Sería el primer semifinalista de la categoría 2007. La pelota va yendo hasta el otro extremo. Buscando en salida. A la jugadora Yossel. Y el balón se va perdiendo. Al saque de fondo. A favor del conjunto de Atlas. Va a haber un cambio. En el conjunto de Atlas. Vemos al profe. Va ahí también. El jugador Martínez a sacar el balón. Se va a cobrar este saque de meta. La pelota va hacia el medio campo. La tiene ahí el conjunto rojo. Va saliendo bien. En salida el conjunto de Atlas. Ahí el 34. Ya lo viste. Y abrió. Lo tiene Adán. Y no. Prefiere abrir el juego. La pelota va quedando corta nuevamente. Se va el conjunto de Pumas. A mediar nuevamente la rescata. Y Atlas. El balón le va yendo hasta el otro extremo. Parece que se va a perder. Sí, se perdió. Al saque lateral a favor de Atlas. Yossel va en vivo. Pero sin diferido. Este partido lo vas a ver en media hora. Lo tiene nuevamente el conjunto rojo. La va teniendo ahí el conjunto de Atlas. Pero bien, Oscar Lozano. No se quiere complicar en estos momentos. Este balón se va perdiendo al saque lateral a favor de Atlas. G.S. Paul en esta transmisión indiferida. Ya lo sabes. Puede verlo en el mejor canal de Challenge. El de todo el fútbol a la materia en el Sur de California. Más de 21.000 vistas. No, ya acercan las 21.000. Y ahora sin más de 420 suscriptores. Cuidado que se ve el conjunto. El conjunto de Pumas. La va teniendo nuevamente 10. Bien en salida. Ahí reventando con todo Atlas. Se va nuevamente el conjunto rojo. La quiere agarrar. La quiere bajar el balón. Pero Pumas tiene la pelota. La tiene nuevamente salida. Y el jugador Alejandro Morales. Bien a la marca Martínez. Roba el balón. El capital se ve nuevamente el conjunto. El conjunto de Atlas. Va a hacer el cierre. Bien se va. La extrema de FDS. El conjunto de Pumas. Bien Daniel Castro. La bota lateral. La cobra Germán Martínez. Buscando en salida. El mejor jugador acompañado. La tiene Omari. En salida nuevamente. El cabezazo de Daniel Castro. La bota al lateral. La saca nuevamente Maratínez. Ahí está Maratínez. Germán Martínez va a cobrar lateral. Toma 2, 3 pasos. Vemos a Vargas que le dice que ya que apure. El tiempo es el tiempo. El tiempo se está cumpliendo. La pelota va yendo por elevación. Va buscando el mejor jugador colocado. En salida la tiene ahí Dani. Abre el juego para su compañero. La tiene 36. Engancha hasta la marca del conjunto de Pumas. Nuevamente va saliendo Omari. Abre el juego. En salida va a levantar el centro. Cuidado que se viene ahí el conjunto de Atlas. Y en salida. Emanuel Arevalo agarra el balón. Cuando el árbitro ya está viendo su cronómetro. Cruza el medio campo. Emanuel se va nuevamente hasta el otro extremo. El porretero. Damián López agarra la pelota. Con pierna cambiada saca el balón. La pelota cruza el medio campo. En salida Oscar Lozano. Nuevamente en el rechazo se le pierde el balón al lateral. Lateral a favor del conjunto de Atlas. Que está clasificando. La tiene Dani. Dani Martínez. Pero bien en el rechazo nuevamente Oscar Lozano. Ahí en salida nuevamente la tiene Atlas. Quiere jugar. De media chilena la pelota la va buscando ahí. El conjunto azul. Se va nuevamente ahí el 10. La pone en salida James Estrada. La tiene James en el rechazo. La defensa del conjunto de Atlas. Un disparo y el conjunto de Pumas. Nuevamente de atrás. Ahí el conjunto azul. La va teniendo nuevamente. Dibusa le va poniendo el balón. Pero primero sale el porro de tiro. Damien López agarre el balón. López con pierna cruzada. La pelota en el medio campo. En el rechazo se va el conjunto de Pumas. Y ya falta poco. La pelota sale. Primero el porro de López agarre el balón. En primera instancia se le suelta. Cuidado que va a disparar del conjunto de Pumas. La pelota de Carlos Corta. Cuidado que todavía no pase peligro. Se va ahora atrás. La tiene Andrew Gómez. Sale Andrew Gómez. Prefiere botar la lateral. Lateral a favor del conjunto de Pumas. Cuidado que la pelota va yendo el corte. Nuevamente en el rechazo. Se va nuevamente a salir del conjunto de atrás. La va teniendo nuevamente a paredes. Paredes busca profundidad. Cuidado con Carlos Salo que casi se le pasa el balón. La tiene nuevamente atrás. Si le sale se va. Si le sale se va. Y va llegando el primer jugador. Le salía a la vida y nuevamente el conjunto de atrás. Puede sacar el centro pero bien al cierre. La defensa del conjunto de Pumas. Pero el árbitro Vargas dice lateral a favor del conjunto de azul de Pumas. Va a sacar el lateral del conjunto azul. La tiene salida Martínez. Va rechazando el balón. Busca Mari pero pierde la pelota. Y atrás va rechazando el conjunto de Pumas. Nuevamente cuidado que se va contra el golpe. El conjunto de atrás se puede venir. Se puede venir el segundo. Y para el portero. Emanuel Ares va a agarrar el balón. En bolsa de la pelota. Con pierna cambiada va a sacar el balón. Tiene el balón arriba. La protesta en el medio campo con el árbitro. El juez colegio FIFA el señor José Vargas hace sondar su silbato. Y gana y clasifica para lo que viene a ser la C primer semifinalista de proyecto 2000 categoría 2007. El conjunto de Pumas. Vamos con una nota. Una nota especial. Sobre todo con Dani Martínez que el día de hoy el número 9. El jugador de Atlas cumple un año más de vida. Vamos a ver el onomático. Vemos al conjunto rojo que se va ordenando. Vemos también al comando técnico. Le damos conjuntos. También vemos al profe Marvin. Ahorita vamos a conversar con él antes de conversar con Dani. Profesor Marvin. Felicidades. Un partido jugado duro como se tenía que esperar. Profesor, bienvenido a G-Sport. Muchas gracias. Profesor, un partido duro, reñido. Pero se logró el objetivo. Sí, se logró. Gracias a Dios. Jugamos contra un muy buen equipo. Como los Pumas. Buen coach, buenos jugadores. Pero nos preparamos para esto. Nosotros nos preparamos para esto también. Profesor, ahora vienen las cosas un poco más difíciles ya. Sí, ya. Las cosas más. Sí, a semifinales. Pues ya entrando a esta etapa ya no hay equipo fácil. Ya todos los equipos están aquí porque están. Ok, profe. De veras, yo lo felicito. Y vamos a felicitar a Dani. ¿Dónde está Dani Martínez? El número 9. ¿Dónde está Dani? Feliz cumpleaños, Dani. ¿Cómo estás? Un saludo de G-Sport para ti. ¿Cuántos años cumple, papá? Nueve. Nueve años. Mándale saludos a toda la gente que te está viendo en este momento. Ahí está el conjunto de Pumas. El primer equipo clasificado en la semifinal de Proyecto 2000. De lo que viene a ser la categoría 2007. Aquí en el Sheldon Park. Con esto cerramos la transmisión indiferida. Volvemos ya en vivo y en directo. Para lo que vienen a ser las otras categorías. Aquí en el Sheldon Park. Mientras tanto vemos al equipo. El primer semifinalista de esta categoría. Quien estuvo con ustedes, Giovanni Yuria. En transmisión indiferida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!